Música 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 ¡Bien! 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 que tuvimos no entraron todas y nos vamos con el par de que esperábamos algo más. El arquero se transformó en figura, sacó varias... Sí, hubo unos dos palos, sacó todo el arquero, pero pucha, es fútbol. Sí, me sentí cómodo el tiempo que jugué, el equipo ahí también, bien afiatado, estamos haciendo las cosas bien, así que a levantar cabeza nomás para el próximo partido. Sí, estamos cerca de los puestos de clasificación, así que el otro partido va a darlo todo nomás para llevarnos los tres puntos y meternos ahí arriba. ¡Gracias!